El Día Mundial de los Animales se celebró por primera vez en 1931, en una convención de ecologistas en Florencia, Italia, como un llamado de atención al problema de las especies en peligro de extinción. Desde entonces, se ha ampliado hasta comprender a todas las especies animales. Se celebra el 4 de octubre por ser la fiesta de San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales. Esta pretende ser una celebración para todos aquellos quienes se preocupan por los animales. No está limitada a una nacionalidad, religión o ideología política. A partir del 4 de octubre de 2003, organizaciones inglesas, defensoras de los animales, decidieron organizar un evento anual. Y desde entonces, el número de eventos para conmemorar esta fecha ha ido abarcando varios países del mundo. El propósito central de esta celebración es recordar la importancia de las especies animales con quienes compartimos el planeta, quienes muchas veces son víctimas de nuestro egoísmo y crueldad. Sin embargo, a través de la educación y la difusión de las actividades de los defensores de los animales, se viene creando una nueva cultura de respeto en la cual, afortunadamente, cada vez más personas se unen para hacer de este mundo un sitio más justo para todos. Gracias por ver el video.